El tiempo de imágenes de ayer me daré mi pensamiento y que no me diré que nunca la pena que el fuego aguarda y de todo hasta morir y que no quiero volver a vivir aquellos tiempos de imágenes de ayer me daré mi pensamiento y quiero repetir aquella noche de luz ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!